Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre daños al motor por fallo de válvula PCV que se puede quedar abierta o cerrada. Os dejaré el enlace por si no lo habéis visto. Alguien ha escrito que el motor de su coche está echando aceite por la válvula PCV y pregunta a ver si ese fallo puede ser porque esté perdiendo con presión el motor. A ver, en principio no. La válvula PCV lo que permite es que salgan los vapores que se generan dentro del motor especialmente son vapores de aceite pero no sale aceite en sí. Luego cuando se enfría veis en el sistema pues que hay aceite. Pero si estáis viendo que sale directamente aceite es porque está dañada la válvula como pasó en este caso. Aquí esta válvula sólo debería permitir que se liberen vapores del motor, vapores de aceite. Pero claro al estar rota, veis estaba rota la membrana, lo que pasaba es que el aceite salía directamente, salía directamente del motor. Si creéis que tenéis un problema de compresión en el motor eso lo podéis averiguar e hice un vídeo sobre eso de tres pruebas que podéis hacer. Primero levantar la varilla de nivel de aceite y por ahí vais a ver que sale humo con presión. Luego hacéis la prueba también con el tapón de llenado de aceite. Lo quitáis y vais a ver que también sale por ahí humo con presión. Que son esos vapores y luego podéis comprobar que la PCV va a tener un exceso de presión pero lo que va a salir es eso también. Es ese humo también que vais a ver humo con presión pero no aceite. Puede salir alguna gota de tanta presión o algunas gotas pero sin más. Si veis como digo que sale aceite es porque tiene un problema hay la válvula PCV. Si tenéis también exceso de presión y la válvula PCV está tapada porque a veces pasa eso que se quedan tapadas. Ahí la presión lo que va a hacer es salir por las juntas. Lo que se conoce muchas veces como inflado del cárter por la junta del cárter vais a ver que empieza a salir aceite por ahí o por la junta de la tapa de balancines o por los retenes ya sea de árbol de leva sobre todo de cigüeñal y ese también tiene mucho desarme para cambiarlo. Pero ya digo si es porque sale aceite directamente por la PCV es porque tiene un problema la PCV que está dañada y se ha quedado en posición abierta. Vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.